José Pedro Castillo Terrones, 51 años, 1'65 de altura, 70 kilos, una esposa, hijos, dos padres octogenarios. Creció en Puña a 2.556 metros sobre el nivel del mar. Ha trabajado la tierra desde pequeño. Ha cuidado su pueblo del terrorismo como rondero. Como millones de peruanos ha trabajado de todo. Ha sido canillita, ha sido albañil, ha sido heladero, ha lavado baños, ha sido alumno, ha sido profesor. Y ser profesor es lo que más ha amado en la vida. Pero siempre, siempre se hizo la misma pregunta. ¿Por qué siendo el Perú un país tan rico, con tantos recursos, la mayoría de peruanos somos tan pobres, con tan pocas oportunidades? ¿Es posible que un hombre del campo, humilde, soñador, pueda cambiar el rumbo de un país enfrentado? Esta es su historia. Finalmente tuve que venir hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo conocí a Pedro, pero en mi caso no le digo Pedro, yo le digo José, por el cariño que yo le tengo. A él le conocí en la escuela, vino para acá a Chugur, estamos en Chugur, vino para acá a estudiar los dos últimos años de su primaria, porque donde él vive no hay primaria completa. En eso entonces no había primaria completa. Desde ahí le he conocido como niño, como era dos años más que yo, lo conocíamos porque venía de tan lejos, era admirable que desde tan lejos veniera a estudiar. Pedro Castillo era un niño desde muy pequeño, inquieto en muchas cosas en hacer, en los quehaceres de la casa. Más antes cargar el agua, ni siquiera había agua en la casa, como está ahora también no lo tenemos, cargar agua de lejos y traer el agua, ir a bañarse al puquio, acomodar para ir a la escuela. Entonces eso es su trajinar de Pedro desde pequeño, el sufrimiento, pero muy inquieto. Su anhelo, su ambición ha sido estudiar, ser persona más grande. Yo cuando estaba en la primaria decía pues yo tengo que ir a terminar mi primaria, que acá no había primaria, tenía que caminar dos horas de camino a Chugur. Y él no, no ha sido difícil. Las cinco de la mañana era levantándose, bañándose para ir, cargaba su friambre, su alforjita y tenía que llegar, pues, y llegaba más adelante que los demás alumnos, los que vivían cerca. Terminó la primaria, de luego vuelto a la secundaria, al distrito de Anguilla. De igual manera se iba a Anguilla con su friambre. Muchas veces, a veces, cuando no se avanzaba tenía que ir sin friambre. Y a veces, bueno, no sé cómo, la voluntad de Dios también, ¿no? Pero así a los vecinos también, tenía mucho aprecio desde pequeño de los vecinos, de las amistades. Le llamaban a invitar a su almorcito y cuando era difícil, ¿no? En esos tiempos lejos y caminar por los caminos todo lodo y cuando se le cogía la lluvia, pues, con su ponchito, ¿no? Ese era, pero él siempre en su memoria de que tengo que seguir estudiando. Terminó, pues, la secundaria, pero antes de eso, antes de terminar la secundaria tenía que viajar, ¿no?, lejos con mi papá, conmigo. A viajar. ¿Para qué? Para comprar su zapato, comprar su uniforme, comprar su cuaderno. Yo terminé la escuela acá. Luego yo pasé a estudiar la secundaria en Anguilla, mi distrito natal. Y él, después que terminó su primaria, no estudió la secundaria. Perdió dos años por motivo de trabajo que su padre lo llevaba a trabajar. Bueno, el destino sería que después, que él esperó dos años para ser compañeros de estudio en el colegio. Es el destino sería que nos juntó. Fuimos promociones desde primer grado de secundaria. Terminamos los cinco años juntos, este, el colegio lo pasamos todos los cinco años con él, siendo compañeros. Entonces, estudiábamos los dos turnos, tarde y mañana. Estudiábamos acá, nos íbamos en la mañana juntos, caminábamos media hora. Nos íbamos y veníamos y, bueno, no pasaba nada. Éramos muy jóvenes aquí en el campo, más antes nunca conocíamos el amor a temprana edad, ¿no? Después surgió en la secundaria, en el último año de secundaria, que hubo una atracción con él. Éramos enamorados en el último año, casi por terminar también la secundaria. Somos enamorados prácticamente desde el año 89, 90, y seguimos hasta los cinco años de pasado del pedagógico que yo estudié. Y seguíamos estando juntos con él, me ayudaba mucho a hacer las tareas, me ayudaba bastante a estudiar. Este, mis amigos eran también sus amigos de él, igual, igual que de él también, sus compañeros, sus amigos eran mis amigos. Porque él era una persona muy buena, buena, alegre. Y así hemos estado por el laxo de cinco años. Después, él salió, y yo me quedé todavía un año más a estudiar, él salió a trabajar a un sitio lejano. Este, fue muy triste, por lo que ya se alejó un poco de mí, ya nos víamos constantemente, ya no. Con él pasaban momentos muy agradables. Compartíamos también, yo lo que llevaba de aquí de casa, compartía con él allá. Este, bueno, era muy lindo, me gustaba mucho. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Primeramente, mi saludo. Soy la señora Magna Dávila Asenjo, natural del Distrito de Llama, provincia de Chota, departamento Cacamarca. Identificada con el número de mi DNI 8067-7381. Y conozco a Pedro Castillo Terrones desde el año 1987. Pedro se caracteriza por ser un joven respetuoso y de buenos principios. Desde que era muy joven, demostró el ánimo de perseverancia y responsabilidad en hacer sus cosas para salir adelante. Durante el tiempo que trabajó con nosotros, demostró honradez, responsabilidad y respeto al grande, al chico y al más humilde. Ser maestro significa bastante dedicación a la profesión que uno tiene, ¿no? Este, lamentable es también una cosa del maestro que en vez no llega, este, los materiales a tiempo a la escuela. El sueldo, el sueldo, los sueldos no alcanzan para los maestros. Aquí estamos de repente mal pagados. Pero bueno, lo agradable es que, este, lo agradable es que algunas personas en vez dicen, ¿por qué eres maestro? Pero es que a uno le nace ser maestro y estar con tus niños ahí es muy, muy especial. Quiero dirigir mi mensaje a nuestros maestros, a los que enseñan, no a los que están con licencia sindical y dejaron abandonado a los niños. Yo para ser candidato he solicitado licencia de mi trabajo y otros para estar aquí tienen permiso del Poder Judicial. Ser maestro es enseñar, educar a nuestros niños en valores, hacer que nuestros niños aprendan a defenderse en la vida. Ahora, en este tiempo, nosotros los maestros nos vamos a los lugares más lejanos de nuestra patria. Lo hacemos justamente con amor a ellos. Desde mucho tiempo estamos abandonados con el presupuesto más bajo de nuestra patria. Queremos que esto cambie, ¿no? Con educación de calidad como se pregona en estos tiempos. Con una buena capacitación, con buenas herramientas tecnológicas que cuenten cada una de nuestras escuelas. Y no olvidarnos que en el último rincón de nuestra patria hay niños que esperan este cambio. Pues en su primer momento todos no optamos por ir a postular, a dar un concurso de admisión. Es en abril donde nos conocimos en la fiesta de cachimbo, donde ya todos nuestros compañeros sabían los quienes ingresábamos. La tradición es que se les mete su cabeza en una especie de guillotina y les agarran un pedazo de cabello y les cortan, justamente dejando un semejante hueco que se les veía feo en la cabeza de estos jóvenes. Y ellos al ver eso, entonces se peluqueaban y llegaban con sus gorritos. Eso pasó en abril. Luego, en el paquetazo que se dio en el primer gobierno de Alberto Fujimori, que fue justamente los primeros días del mes de agosto de 1990, es donde devuelven las pensiones que ellos habían pagado en cada uno de donde ellos comían. Entonces, ahí empezamos a hacer la olla común. Y prácticamente ya tenían como dos días sin comer. Decidí, ¿no?, a juntarme, eran los cuatro y una damita. Entonces, en total eran los cinco que hacíanos la olla común. Y ahí empezó esa amistad. Y la verdad, una amistad muy sincera de un joven bonachón, de un joven campesino, de familia muy humilde. Es ahí donde yo conozco a sus padres, a su padrecito, a su papá, porque él era el que siempre iba a la ciudad de Cutervo, y a su hermano mayor, que es el señor Mercedes.